...seguir trabajando y salir de esto. Ahora, ¿cómo calificar este empate? ¿Podría ser el punto de quién es para revertir esta situación, esta crisis de resultados? Sí, es positivo. Veníamos perdiendo y se llegó a conseguir ese gol por parte de Cris. Y creo que luchamos, vieron eso en la cancha. Y creo que a partir de ahora tenemos que salir de esto, ¿no? Y eso hemos tratado de dar ese mensaje en la cancha. Ahora, ¿cómo te ha sentido Luis volviendo al titularato en el universitario en este partido? Bien, bastante bien. La semana pasada también me tocó en Espinar. Y nada, tratar de afrontar cada vez que me requieran de la mejor manera.